Vamos ahora, vamos ahora, tú quieres y yo quiero, estoy seguro Vamos ahora, vamos ahora, oh, tú quieres y yo quiero, estoy seguro Tú quieres y yo quiero, estoy seguro Tú quieres, así que ponte pa' lo tuyo Nadie tiene que saber, tiene que saber Vamos ahora, dime qué es lo que es, solo quiero ver cómo mueve eso despacio Mamita, quiero un pedazo tan mundial, le digo golazo Sorry, mix es la chica, ve, cómo no me va a encantar Colócamelo pa' atrás pa' devorarte bien como anda Yo quiero lo tuyo, tú quieres lo mío Yo quiero lo tuyo, tú quieres lo mío Tú eres un problema y yo quiero un lío Yo quiero un lío Vamos ahora, vamos ahora Tú quieres y yo quiero, estoy seguro Vamos ahora, vamos ahora Tú quieres y yo quiero, estoy seguro Tú quieres y yo quiero, estoy seguro Tú quieres, así que ponte pa' lo tuyo Nadie tiene que saber, tiene que saber Vamos ahora Nena, nena, quiero una noche de ser intenso Mamita, no me mire así, porque soy un briso Y te tengo cincuenta sombras de negro, no gris No, 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 no me vengas con tu torra Dale ahí, abusadora, mueve como licuadora Otra volta y soda, iré ahí pa' otra zona Y si tienes buen cerebro, te entrego tu diploma Vamos ahora, vamos ahora Tú quieres y yo quiero, estoy seguro Vamos ahora, vamos ahora Tú quieres y yo quiero, estoy seguro Tú quieres y yo quiero, estoy seguro Tú quieres, así que ponte pa' lo tuyo Nadie tiene que saber, tiene que saber Vamos ahora Yo quiero lo tuyo, tú quieres lo mío Yo quiero lo tuyo, tú quieres lo mío Tú eres un problema y yo quiero un lío Yo quiero un lío Ah, DJ Esta vaina está acabando Vaya mezclando Veggie One, baby El duro, el duro, el duro